Amor, si tu supieras como estoy desesperado Si tu supieras como estoy decepcionado Sin saber donde has estado Amor, yo no consigo vivir avasallado A mis angustias, mis tristezas Si noche a noche sueño contigo Amor No justificate por imaginaciones Quieras dejar mi corazón a dolorido Amor Si todavía tu me quieres por favor Vuelve conmigo No me dejes tan solo Vuelve conmigo No me dejes tan triste Vuelve a mi lado Con puro amor Por puro amor Volverás, volverás Amor Amor No justifica que por imaginaciones Quieras dejar mi corazón a dolorido Amor 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 Vuelve conmigo Vuelve conmigo No me dejes tan solo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo